Gracias por ver el video. Sería Paquita, se definiría como una vanguardista. Paquita fue una transgresora. Una persona con mucho carácter. Una chica muy bien, muy seria, que le adoraba lo que hacía. Hubo la suerte o reconoció bien temprano su vocación, qué era lo que le gustaba hacer, lo que su alma le decía que quería hacer. Fue la primer bandoneolista argentina. Una mujer muy educada, muy correcta. Es un antecedente para el barrio, para nuestro barrio, para Villagresa. Cuando me cuentan de la propuesta de hacer obras de Paquita en la universidad, me pareció algo muy valioso desde el punto de vista histórico y desde la historia artística y desde el punto de vista de la historia de la mujer. Me quedó ese deseo de por lo menos tocar una de las obras de ella. Comienza el siglo XX. En Villacrespo, los obreros lo reciben trabajando. Barriada, fabril de inmigrantes y conventillos. Donde el arroyo Maldonado aún corre libre para celebración popular. Donde el tango arrabalero la conoce, la enamora. Vas a tener conventillos por todos los lugares del barrio. El tango se cantaba acá, se vivía, un poco lo cuenta Bacareza. Era parte de esa música que no tenía que ver con la música culta de esa otra ciudad. Esa ciudad que estaba en el centro, que estaba en las clases altas. Esto era la clase de trabajadora, el proletariado, que estaba en estos lugares y que por supuesto también tuvo su cultura. Y la cultura fundamental de esta zona fue el tango. Ella quería aprender un instrumento y la mandaron al conservatorio a aprender es piano. Ella, a escondidas, se inclinó por el bandoneón. A mis abuelos mucho no les gustó. Pero como tenía sus hermanos que la acompañaban, le permitieron ir a tocar. El hermano Enrique financió una parte de sus estudios de bandoneón. Y mi abuelo Arturo, que la acompañaba a todos lados y la ropa que le hacían hacer para que si abría las piernas no quedara mal. Ella se animó a salir, a decir yo voy a hacer otra cosa, voy a hacer algo diferente sin importar el que digan los demás. Y mi abuelo, fascinado, la siguió y la ayudó. Y fue la mano derecha, fue un poco gracias a mi abuelo, fue que Paquita también pudo hacer todo lo que hizo. Paquita tocaba en este lugar, Paquita estaba en las fiestas parroquiales, toca en los principales cafés de Buenos Aires, acá toca por supuesto en San Bernardo y en otros más. La familia era muy humilde y cuando ella ya empezó con la música, ahí es donde empezó a ayudar a los papás y a los hermanos. Lidia a Buenos Aires con deseos de aprender a tocar bien el bandoneón. El bandoneón que tengo es de mi abuela paterna. Al ser mujer me hablaba de que había una mujer que tocaba el bandoneón, que era la única mujer que tocaba el bandoneón. Entonces ahí es que conocí la historia de Paquita Bernardo. Toda la gente en la vereda, por las tindieras, todos tratando de ver adentro para ver qué era esa la mujer que tocaba el bandoneón. Mi tío Arturo se había enfermado, no la podía acompañar, la tenía que acompañar mi papá. Y ella le dijo, José, mirá que me tenés que acompañar. Bueno, le decía él y seguía jugando a la pelota. José, que nos tenemos que ir, apurate. Bueno, cuando te falte ponerme el sombrero, avísame. Entonces ella agarró, sacó un zapato y le dio con el taco en la cabeza. Ella empieza a tocar públicamente creo que a los 18, 19 años. Y a los 25 ya era una mujer consagrada. Ella era la vientora. Una bandoneonista que transgredió las normas culturales del momento. Era una mujer. El bandoneón ella no lo podía tocar porque el bandoneón implica que tiene que abrir las piernas. Como una mujer iba a interpretar abriendo las piernas. Por otro lado, era la noche de Buenos Aires. De una Buenos Aires marginal. De una Buenos Aires que en realidad no estaba dentro de esa música culta. Porque el tango no se bailaba en los grandes salones. Interpretaba en esto que todos decían era lo marginal. Donde estaba el alcohol, donde estaba la noche, estaba la prostitución. Era todo aquello malo. Y Paqueta tocaba en esos ambientes. Pero tiene que haber sido realmente muy buena para que los principales bares y confiterías del centro. Corrientes al 1400 ya era el centro. Esa era la otra parte de Buenos Aires. Ella haya podido ir con su orquesta a tocar. Me acuerdo del Café La Paloma en Santa Fe y Juan B. Justo. Cortaban la calle de la gente que la iba a ver. Una multitud. Se sintió feliz en el entorno donde había nacido y representó ese entorno cultural. Fue feliz representando ese entorno. Si no, no hubiese sido la música que fue. Después me lo dio al bandoneón. Así como yo soñaba con dedicarme a eso y tocar bien, ya era un sueño compartido. Yo veo que acá en Buenos Aires es algo muy común una mujer tocando el bandoneón. Hay sociedades un poco más conservadoras en el norte del país. En otro momento me decían, no importa lo que vos toques, a vos te van a mirar. Nadie te va a estar escuchando a vos, te van a mirar. Cada una de las hijas que se casaban, el delantal pasaba a la hija que seguía. Pero cuando le tocaba a la paquita, ya no, porque ella dijo que era un artista. Pasó a mi otra tía más chica que ella. Cuando decide formar la orquesta, busca pianistas, se presenta Pugliese. A ella le gustó. Pero claro, Pugliese era muy jovencito, tenía 16 años y estaba con pantalón corto. Entonces ella le dijo, sí, te tomo para la orquesta, pero te tenés que poner el pantalón largo. Ella el auto lo compra una vez que empieza a trabajar. Progresó, viajó a Montevideo, hizo el tango, la enmascarada, y soñando que se lo grabó Carlos Gardel. La orquesta, la enmascarada, 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 Su cuerpo recorre las calles de Villacrespo por última vez. A medida que avanza, los vecinos salen de sus casas para rendirle un último homenaje. Había ido un día de campo con unas amigas y les agarró una fuerte lluvia. De ahí, un resfrío, con tos. En esa época no había antibióticos, entonces se murió como de una nemonía o lo que se decía en la época. La palmera que está atrás del monumento está plantada por mi abuelo. Lo mantenía, lo cuidaba la familia. Hizo todo lo que pudo en esos cinco años de su vida, nada más. Con 25 años falleció. Todos la recordamos, toda la familia. Yo creo que también fue inculcado un poco por nuestros padres, que al no estar más ellos, nosotros teníamos que seguir con la memoria de ella, memoria viva de ella. Allí fuimos hace un par de años con mamá y lo vimos, estaba en la vitrina del bandoneón de Paquita. Hizo música que es el día de hoy que nos gusta escucharla, ¿no? Hizo casi, después de casi 100 años pasaron de su muerte, ¿no? Y bueno, eso es fantástico. Siempre uno quiere hacer algo que quede, que te haga inmortal, en alguna manera algo que pase a la eternidad. Lo logró porque por lo menos la familia se sigue acordando, mucha gente del ambiente de tango se sigue acordando. Y bueno, la música la brindó para la gente, para las personas, ¿no? Y uno se sigue logrando, es fantástico. Me encantaría poder hacer algo así como ella. Si el abuelo supiera que se está haciendo algo así de su hermana, estaría en la gloria. Si yo estoy escuchando un tema de ella, y sí, me traería nostalgia porque me gustaría que estuviera mi papá para también escucharlo juntos. Que él se emocionaba. Agarraba la mano y se emocionaba. Suena, theormo y se emocionaba. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Yo había escuchado el tango grabado por Gardel, tocado en guitarra, y me había gustado, había dicho Soñando, es el tango más carismático, digamos, de Paquita, y escucharlo tocar así, con todos los instrumentos, fue fantástico, me encantó, me encantó ese arreglo que se hizo, esa variación, manteniendo la melodía y el carácter original del tango de Paquita. Fue muy emocionante.